¿Talía a correr? ¡No! ¡No! Y sales el cuentazo Dice que sale a correr con camisa, enero y con celulares y sudarlas A mí me ha dicho que no hay plata, que no está haciendo taxi Bien buena gente en esa hora Salía del programa, salía de Rumba Sur De festejar el triunfo fue... Seis y media de la mañana Oye, ¿y tú no te despiertas? ¿Y tú no te despiertas y la...? Alfonso, yo le digo Alfonso, sí Cuando está molesta dice Alfonso Alfonso, en serio No me ha de reír en serio No lo pegués, no lo pegués No le gusta que le agarren cariño Escúchame, no, en serio Ayer Magali, muchísimas gracias por mostrar el video Porque él... Oye, lo cuadraste al aire Y llamó Así tiene que ser O sea, que lo tienes así, dominado, pisado A ver, besito A ver, besito A ver, besito No, que te pase la... ¿La qué? La vaina esa que tienes La hepatitis Me va a contagiar con hepatitis ¿Ah, de veras? Ayer no me dijiste eso Hemos... Dí la verdad, hemos suspendido Hemos suspendido lo de lo breve Lo hemos suspendido hasta dentro de... ¿Seis meses? Mira, lo hemos suspendido Hemos puesto un reemplazo Hay otra chica ahorita en la casa Bien sapo eres tú Oye, ¿tú se lo permites? O sea, ¿cómo es usted? Comparten una casa De puertas abiertas Política de puertas abiertas Venganas abiertas Lo que yo no vea O sea, él duerme en su cuarto Y tú en el tuyo Aparte tenemos los mismos gustos también, ¿no? Eso sí Entonces sí, claro Entonces yo le digo Esa chica puede ser Pero no quiero Garciano Pero no soy tan pisado Pero con el comparto Lo mismo gusto Porque a ti te gusta La misma chica que él Me parece bien Yo le digo Claro, yo le digo La chica para ti Es que tengo hepatitis Son seis meses o un año Ah, y tú eres totalmente amplia de mente No, no puedo tener nada Ni puedo tocar a gente que consuma alcohol Entonces como este todo va a parar así Ya terminamos No, pero ¿Hace cuánto tiempo ustedes se conocen? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿no? Por favor No me deja mi mujer guapera Sí, no más Alfonso Cerca de un año ya Fue una entrevista que hicimos Pero que de un año Y así ya Y un grado de intimidad Pero que parece que se conocían No, de veras De veras hicimos química de principio Sí Pero cuenta a mí Me apagullo de ella Porque yo quería vacilarla Como ella le dio la bella Que le gustaba el piquito Y dije ahora me gano uno Ya Pero comenzó a ganarme la cabeza Y ya yo me quedé mudo Entonces la entrevista acabó Y ahí hablamos por teléfono Un par de veces Y ahí empezamos a salir a vernos Más frecuente Como para no perder la costumbre Tú dijiste Esta chica de ojos verdes A mí me encanta Es que yo la veía años Yo la veía hace años Y no es que sea tía Pero yo la veía hace años Gracias Dile, dile Agradecele Oye la foto sale Que ya se te está cayendo el pelo Mira esta foto Mira estos huecos Que tienes en la cabeza Puchungo ya ¿Cuántos años tendrán? Uno más Pasa que te hubieran tirado Un chingunazo No, 41 No, canoso No, pelado no voy a ser Mi viejo tiene más pelo No, pero estos huecos Que tienes acá Ya hablan bastante Anda, de vuelta Un cuarto cirujano Yo creo que no quieren pelado No, me molesta Que no tengas pelo Pero sí me molesta Que llegues tarde Lo que está haciendo Como el pulpo que va a abrir Este, ¿cómo se llama? Mira, todavía me he dicho Mira, Joanita Ah, Puchungo es por bar Hoy nunca va a llegar Ahora a tu casa Cabrín No, ya no va a llegar No, lo peor es que ¿Quién quiere agarrar la caja? La que va a estar en la caja Voy a ser yo ¿Qué pasa? A ver, a todas las vedetas Esas que siempre van a Los va a chupar gratis Esas que van a chupar gratis Ninguna Que Katy García Que esa chica Ninguna va a ir Ninguna Un beso para Katy Pero ninguna Ninguna va a ir Oye, ¿y este Puchungo, bar ¿Dónde va a estar? No, verdad Este para Uno para Puchungo, bar Mira Oye, pero Y los productores Que van a chupar ahí Él tiene Él tiene Aparte su ¿Cómo se llama? Su huequito Nadie lo va a ver Es una caletita Vamos a tener ahí, claro No van a ir a cámaras Ah, claro, tú estás acostumbrado a eso Porque nadie te empaye También tienes experiencia Sí, y también hay otro bolito Que a mí, ¿sabes qué? Llegando a la calle Me han regalado Mira Llegando a la calle Me han regalado este polo El de mi costado Es un cachudo feliz Sí Mi amor Lo ha tenido caleta ¿No me has dicho Matar una ahora acá? No le he dicho No le he dicho Pero no me hagan Y te lo regalo Por si acaso encuentro Seguida No, no, no Lo encuentro A ver, me encuentro A lo que te queda bien Claro, te queda perfecto Para pasar la silla Para allá No, pero nosotros La pasamos bien Todo el tiempo Nos reímos ¿Y de verdad Iven juntos? De vez en cuando Yo me quedo a veces En su casa O él se queda en la mía Ahora que ya no tomo Yo me quedo en la de él, ¿no? Un beso para la abuela Mi segunda ¿Ah, qué? ¿Con tu abuelita? No, mi abuelita Yo empecé para Ah, o sea que él llega a tu casa a dormir Y está tu abuelita en la casa también Sí, claro, mi abuelita Mi abuelita le tira el zapato a la cabeza ¿Qué pasa? La abuela se mete un tanganazo conmigo Ella no puede ahora Entonces la abuela se mete un tanganazo conmigo Sí Pero en mi casa lo adoran ¿Ah, sí? Es que es súper lindo Le lleva cositas a mi mamá Mi mamá siempre está pendiente Mi mamá siempre está pendiente Tu programa y me dice Puchu, acaba de salir Acaba de salir con la olla O sea, acaba de salir con la olla Oye, oye Giovanna, ¿qué le dijiste cuando la sacaron con la olla? Varias veces No, le llamé la atención Yo llamé a Mónica Mónica y yo somos amigas La llamé y ella me dijo No, él le ha votado Él inventa los zampanes ¿Es verdad eso? Está todo arreglado ¿Ves? Lo de las Malvinas fue arreglado también Lo de las Malvinas Sí, pero después tú te molestaste Salió a aclararlo Tú también eres su vocera Porque te acuerdas que cuando salió Cuando salió que ella había dicho Pobre cito Puchungo Por favor, no me lo involucre Que él no tiene nada que ver Tú dijiste Por si acaso Puchungo Puchungo, ¿cómo dijiste? Llámame Si en 15 minutos O antes que termine el programa Tú no me llamas Esto se acabó Tus zapatos Los tiros en la calle Y esos chipunes que están abajo Todos rotos Los voto al perro En 15 minutos llamó En 15 minutos llamó Oye, eres re contra pisado ¿No? Como todos los hombres de este país Dile la verdad Dile la verdad, Giovanna, por favor Eres pisado A veces Pero es bonito Los hombres de este país son pisados Pero es bonito ser pisado Oye, de verdad Yo conozco hombres que son pisados y felices Oye, aparte que De verdad te voy a contar algo Mira, a ti tu novio Te canta Y él también me canta a mí No Me canta, me canta Cuando llega a la celda Me van a Estás sola Mamá a mí No, pero me cantas ¿O no? Ya entiendo por qué Mónica hoy Yo te dio forata Y hay que se volar loco Oye, en serio Fuera de bromas ¿Me quieres? La entrevistadora es Magal Y no tú No, pero quiero saber Pero pregúntale Quiere decir Que lo que se le digas al aire ¿Me quieres? Ya sabe que se la quiero mucho Ya sabe No aviso No vaya a ser así como Como Luis Felipe Capamayán Que dice Teresita, la mujer de mis Magdalena es la mujer de mis sueños Y pasó dos días y ya Pero oye Disculpe, me quiero hablar públicamente Que no hay nada Igual me dijo antes de su viaje Que fue a vacaciones ¿Por qué no hablas eso? Hoy te fuiste a vacaciones Y ahí a quién conociste ¿A quién conociste? Todavía me llamo Una persona muy especial Que me cayó muy bien Y que fue mi Fue tu reemplazo Y quería que yo le aplauda Quería que yo le aplauda ¿De quién te pago el pasaje? Vin, carepalo, ¿eres, ah? No, pero Esta relación no camina así Lo que pasa es que no Fue bonito estar ahí Con alguien que por lo menos Calza 45 Tú estás en 32 Papi, ¿por qué? También No se le va a acercar nadie Después, mirá ¿Qué lo ha dicho? Ya me desgració ya Ya me desgració ya Ya totalmente Oye, ¿dónde va a ser este puchumo Es por bar? En San Miguel En San Miguel Ahí por Escárdena Marina Es un proyectil que ya no tenía ¿Y dónde están subiendo el local? A mediados de enero Si Dios quiere ya también Es por bar O sea, todo el mundo Va a ir a ver ahí su fútbol Su televisor, claro Yo te aseguro, Marí Que eso va a estar lleno Pero todas te van a corretear Yo lo sé Chicas Hay un límite Y en la caja va a estar yo Ninguna entra gratis Y todas pagan su trago De verdad ¿Puedes salir con el novio De la discoteca Para estar saliendo gratis? No, eso no No, tiene que haber invitaciones Pero tú sabes que este Tú sabes, ¿no? Es que es recontra mañoso Ah, tú sabes Recontra mañoso ¿Cómo ha cambiado? No sabes lo que era hace un rato Las cámaras te ayudan, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? No sabes, sumisa Pegada, pegada casi ¿Cómo estaba? ¿De verdad que tiene madera de queisha? Sumisa, dice que estaba No, nunca Pero sí me gusta Me gusta, me encanta Porque es De verdad, el público entero Chicos, oh, Juanito Bonito, bonito ¿Verdad su hijito? Bueno, van a tener su hijito Entonces algún día Van a tener un hijito Sí, si Dios quiere Si Dios quiere Sí, si Dios quiere Y después del corte Van a ver algo muy hermoso Exacto Vamos a ver un corte Sí que lo regresamos Mi amor, con chicas Chicos